¿Cómo estáis? Bienvenidas al canal Pues hoy os traigo el vídeo de la reseña de la base de maquillaje esta de aquí Se trata de la Lasting Performance de Max Factor Que este es el tono 109 Natural Bronze Que es mi tono, pero bueno vosotras acercaros al stand y probarosla La recomiendo mucho de piel mixta grasa esta base Es una base, la considero low-core, no muy cara La tienen en algunos supermercados, perfumerías y demás En Mercadona también la tenéis Y nada, es bastante fija, se sienta muy bien en la piel Cubre perfectamente, ahora lo vais a ver Y también no trafiere a la ropa ni nada Y tiene una cobertura estupenda Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar retirando el pelo de la cara Porque entre el calor que hace y todo Estoy hasta por recogérmelo del todo, pero bueno, vale Bueno, y ahora todo seguido vamos Como aún no me he hidratado la piel Ni me he aplicado el tónico Voy a aplicar agua termal a modo de tónico Que también nos vale de tónico Y la vamos a aplicar así a toquecitos Por el rostro para tonificar La llevo limpia la cara Pero no la había tonificado ni hidratado aún Fijaros, después de limpiarla aún suelta con el tónico Un poquito de suciedad, como veis Siempre queda algo de otros maquillajes Y ahora como ya os recomendé en el vídeo de productos terminados Para desinfectar las manos antes de tocarnos la cara Nos ponemos un poquito de alcohol Para no aportar al rostro bacteria ni nada Porque la piel es una cosa que es importante tenerla cuidada Y no hay que tocarla con las manos sucias El alcohol ya sabéis que reseca Pero luego con una cremita hidratante estaría solucionado No pasaría nada Y bueno, ahora voy a aplicar la crema este hidratante Para piel mista grasa de Clinique Que sabéis que me gusta mucho Movimientos ascendentes para que la musculatura de la cara No lo vaya hacia abajo Y ligeras presiones para que entre el producto en el rostro Voy a dejar que se la chupe un poquito Chicas, la piel Y ahora mientras que se la chupa Pues vamos a hidratar mientras los labios Para prepararlos para el layal Vale Pues ya estaría Ahora vamos a empezar a poner nuestra base de maquillaje Después sin olvidar el primer Voy a aplicar el Time Balde de Bar Que sabéis que me gusta también bastante Que tiene una textura siliconada y me gusta mucho Porque como tengo la piel tan, tan Sumamente Ahora en verano Grasa y mista O mista o como se diga Más bien grasa casi en verano Pues necesito aplicar el primer para Para controlar los brillos y todo eso Chicas Ahora pequeños toques Para introducirlo en los poros Si queréis simule líneas de expresión Vale Voy a aplicar también un poquito de contorno de ojos De este de Olay Que me gusta mucho también Que es el efecto lifting Con muy poquita cantidad Tendría suficiente Como veis Es este de aquí El lifting serum Por si os interesa Estáis pensando en comprar un contorno de ojos efectivo Ese y el de Garnier Rolón Lo recomiendo a muchos chicas En cuanto a contorno de ojos Vale Y ahora vamos ya con la base Voy a probar a ponerla Con la brochita Esta punta cónica De costaleser Que la verdad Que al tener la punta redondeada Calculo que me tragará menos base Creo que la F80 de Sigma Puede ser Porque esta al ser más planita Yo creo que me he chupado más la base que esta Voy a probar hoy a ver que tal Cogemos la base Y la repartimos por el rostro Y luego ya veremos si nos hiciera falta mal La verdad que sí Que va bastante bien la brocha esta No había probado nunca para aplicar maquillaje base Pero No me arrepiento de haberla cogido Estoy a pensar que me quiero coger la de Sigma No sé si es la F84 o 82 No sé Que tiene un poquito la punta así Como esta Más abombada Y en cuestión de absorber base Creo que va a ir mejor Voy a aplicar un poquito más Pero no me haría mucha falta Porque Ahora con el calor No conviene recargar la piel Solo si es un maquillaje de noche Pongo un poco más de base Pero Pero para el día La verdad que no Y si no tenéis muchas marcas Ni nada chicas Pues Tampoco os hace falta Las sombras de ojos Ya las llevo aplicadas Ahora os diré Lo que me he Los productos que he utilizado Vale Después de esto Voy a coger una esponjita Mojada y escurrida Y vamos a A integrar la base Mejor en nuestro rostro Voy a utilizar De más factor También Os recomiendo Chicas Unos polvos Si estáis buscando Que no sean caros Que sean también low cost Y la verdad Que los tengo mogollón De tiempo Esta base No es primeras impresiones Por eso La tengo mucho tiempo Y os puedo hablar Mi opinión formada De ella Los polvos estos de aquí De más factor también De la misma gama Estos son en el tono Translúcido Los podéis Yo me los cogí en Druni Los podéis encontrar En más perfumerías Y son polvos sueltos Que cunden muchísimo Muchísimo Y vais a tener polvos aquí Para mogollón de tiempo Y nada Ahora voy a aplicar El corrector Donde tengo las esponjitas Ahí La voy a humedecer Pero se me ha olvidado Humedecerla bajo el grifo Con agua termal la humedezco Que siempre será mejor Que el agua del grifo Y como sabéis Cada vez viene peor el agua Con más cal Y más de todo Y ahora vamos a coger Un poquito de corrector Voy a aplicar Este de aquí De Maybelline El borrador Por aquí En forma de triángulo Y en las marquitas Estas Que como ya sabéis Tengo aquí Vale Y ahora con la micro Beauty Blender Vamos a difuminarlo Y a integrarlo En la zona Con esto vamos a conseguir Depositar el producto En la zona Sin llevarlo a uno Sitio Me es más práctica Esta Porque al ser más chiquitina La manejo mejor Para esta área Al ser más pequeña Y las partes grandes Pues ya con la Grande Veis Da un mogollón de luz Como veis Este corrector Y ahora con el pincel Este de De Deli Plus El corrector este Pincel iluminador Que diga Voy a iluminar Un poquito El tabique nasal Y el arco de cupido Y lo mismo Con la misma esponjita Para dar un punto de luz Al ser un maquillaje Este más de noche Aunque son la Para que veáis El acabado de la base Que es bastante mate Como veis Pero ahora aplicaremos Rubor Iluminador Y todo eso Y lo solucionaremos Ahora voy a aplicar El polvo este Como veis Que son polvos sueltos De Maghator también Si encuentro la brocha Aquí está Con esta de costa Al ser La BR-110 Sacudimos el exceso Y aplicamos En la zona T Porque esta base Al ser ya mate No aconsejo Que os pongáis Por todo el rostro Ya que No lo vais a necesitar Vale En la zona problemática Más que nada Chicas Que ahora Mera No salga más brillo Y ya está Ahora voy a pasar A sellar el corrector Con los polvos Estos de Catrice Water Pro Blanquitos Con la Brechita esta De Sigma Que me gusta mucho Para esa función Esta brocha En realidad Es para aplicar Iluminador Pero como tiene Esta punta Este acabado Tan bueno Y es tan suavecita Para sellar Para sellar el corrector Os va a ir de perla Si estáis interesada En alguna cosa Que saco Ponedmelo en comentarios Y os diré encantada De donde De donde la he sacado También Vale Ahora vamos a contornear El rostro Voy a coger El ojo No lulu Estos de V7 Y la de Achillo De Nash Para un acabado Más natural Hoy Un poquito aquí Para cortar el frente Me saco todos los pelillos Y barbilla Voy a tener la cara Un poquito alargada Bastante Vale Y ahora también Voy a afinar La nariz un poquito Con 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 Donde está La brochita De donde Estarás Donde estás La Kabuki Esta de Polilleo Como se diga La marca esta Es muy económica Vale Está hasta aquí Vale Ahora voy a Difuminarlo todo Con una brochita De estas Así De este estilo Ancha Para darle un acabado Un poco más natural Aunque ahora Cuando ponga el rubor Y eso Lo difuminaré otra vez Vale Ahora El rubor Voy a utilizar Este de aquí El de Too Faced Este de aquí Tan bonito Con la brocha Esta de Costanza No Esta es De Real Techniques Cogemos un poquito De producto Y Si sonreímos Nos va a ser más fácil Aplicar el rubor Aunque yo no suelo Tener ganas Pero Porque así a lo tonto Sonreír Tampoco Viene al caso Pero bueno Si es por Que vaya a quedarnos Mejor Pues Se sonríe Y lo que haga falta ¿No? Chicas Bueno Y ahora voy a aplicar El iluminador Este de aquí El Meril Meril No Sindilom Manizer Es que me lío Como tienen tanto Sindilom Merilom Manizer Este de aquí Que como sabéis Se me rompió Pero lo conseguí arreglar Con alcohol Es este rosa Dorado Tan 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 bonito Que es precioso Este iluminador Y tiene una pigmentación Ya no lo voy a desperdiciar Pigmentación buenísima Y la brochita En forma de abanico Pequeñita Donde la tengo Pues no se La he tenido en la mano Y no se donde la he dejado Hasta aquí Vale Esta de aquí Voy a aplicar un poquito En lo alto del pómulo Y ahora sí Voy a integrarlo Todo bien En el rostro Ahora voy a pasar A rellenar cejas A aplicar el labial Y ya tenemos El maquillaje Finiquitado Chicas Voy a aplicar El polvo este para cejas Hacer kit este para cejas De Wet n Wild No voy a pasarme Porque con el calor Lo mismo me toco Y la lío parda Sin querer Se los olvida Hacemos así Que estáis Con calor O lo que sea Y os lleváis el producto Entre semana La verdad Que ahora en verano No me suelo poner nada En las cejas Nada más Que un poco de Máscara transparente Para sellar Y peinar los pelitos Y ya va que arde Va que chuta Porque si no Pues más trabajando Que yo me muevo Y sudo Sin querer Siempre un poquito Aunque seamos chicas Y ahora con la máscara Transparente Las voy a sellar Para que me aguanten Más horas Peinaditas Y el polvo Con el sitio Vale Deciros que llevo De sombras de ojos Antes de aplicar el labial Las colores Como veis Es así en tono plateado Y solo he hecho Un poquito de transición Con otra sombra La color tattoo Esta de aquí Que es en el tono Eternal Silver Esto es una sombra en crema Un paint pot Así que va muy bien Y las recomiendo mucho también Luego he puesto Un poquito Para sellar un poquito La sombra en crema Esta de aquí De Boy Joah Que la tengo bastante tiempo Y se me ha borrado Y todo lo que ponía Así que chicas No os puedo decir Tampoco el tono Ni nada Pero si os gusta La que veáis Que es del packaging plateado Es Luego he hecho Un poquito de transición Con esta de aquí Que esta me la enviaron De Radar Beauty Para probar Y la verdad Que el nombre no lo sé Está debajo Pero la pegué aquí En este packaging Para que no se me rompiera Y ni tengo ni idea Y luego para El hueso de la ceja He utilizado esta De la colección De Essence Blomy U En este tono Que se llama Blomy Lithium Que es el 01 Por si os gusta Vale Y ya estaría En cuanto a sombras Y luego llevo La máscara esta Que me gusta tanto La Last Sensation Al de Maybelline Y ahora vamos Con el labial Me he decidido Por este de aquí Chicas Por el Kindas sexy Este de MAC No sé si lo veréis Ahí lo enfoco Que este es De la textura Mate Y ahora Voy a borrarme Un poquito el labio Para que se vea mejor El tono del labial Como ya lo tengo Hidratado Aunque sea mate No pasa nada Y ahora con el perfilador Este transparente De Mercadona Que vale para Todos los labiales Es transparente Como veis Lo único que va a hacer Que no se nos mueva El labial del sitio Y es este de aquí Este tono Nude Tirando a tierra Que es muy muy bonito Es un nude Pero no es un nude De muerta De estos tan Clarito Tiene un olor Este labial Solo este Los otros huelen a vainilla Este tiene un olor Entre coco Vainilla Y galleta Que es que da un hambre Este olorcito Y nada chicas Me voy a soltar Mi melena al viento Para que veáis El acabado de la base Y el resultado final Del maquillaje Mi melena al viento Despeinada De la calor Que me lo planché Esta mañana Y ya prácticamente Lo tengo como Como la mopa Que paso por el suelo Pero bueno Y nada Y así quedaría Como veis La base es muy bonita Cubre muy bien Es un poquito mate Pero ahora para el calor Si queréis una base Para salir de noche Que cubra un poquito más Que no sea costosa Que no os cueste cara Y que os vaya bien Os recomiendo muchísimo Muchísimo Esta de McFactor Que tiene muchos años La verdad Esta base hace muchos años Que salió Pero lo bueno Nunca pasa de moda O sea que Yo la uso hace años Esta base Y a veces me canso Porque sabéis que por el canal Voy probando otras Pero al final Siempre recurro Y compro esta Ahora me queda poquito Igual descanso Una temporada Y luego cuando se vaya usando Otras que vea que no me gustan Pues vuelvo a la misma Porque esta sé Que no me voy a equivocar Y que me gusta mucho Pues nada chicas Deciros que llevo Los pendientes estos de aquí Que son de Benka.es El vestido Tres cuartos de lo mismo Plateado este Es de Benka.es De manguita corta Como veis Y nada Y la gargantilla La tengo mucho tiempo Y no sé ni de dónde La verdad Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya ayudado En algo El vídeo este De la reseña De esta base De maquillaje Un besito Chao Nos vemos en el próximo vídeo Chicas Hasta luego Chau 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 Chau